K.Y.G. Go Crazy Tú ya sabes que él me trataba mal Y yo sé que a ti no te merecía Me quitaron todas las ganas de volar Y tú me estás cosiendo unas alitas Siento que está cambiando todo a mi alrededor Hago en paz, tu bebé es abril Baby, you take me back, tu te plaza beyond Vamos a subir fotos junto al photolog Tú eres tan cute, vamos a hacer una canción Vamos a subir fotos junto al photolog Tú y yo en photolog Siento que tienes el coral herido Sientes que me duele cuando respiro El mundo solos no era bonito Pero siento que eso se va a acabar Quieres cuidarme, yo quiero cuidarte Y aún no es tarde pa' volver a empezar Tú quieres cuidarme, yo quiero cuidarte Y sé que contigo no me voy a equivocar Siento que está cambiando todo a mi alrededor Hago en paz, tu bebé es abril Baby, you take me back, tu te plaza beyond Vamos a subir fotos junto al photolog Tú eres tan cute, vamos a hacer una canción Vamos a subir fotos junto al photolog Tú y yo en 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 photolog Todos estamos cansados de tantas gilipolleces De la gente que no entiende Que te miente y que no siente Focas, 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 de lo que había no hay nada Ahora se van a hartar de ver juntas nuestras caras Focas, 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 de lo que había no hay nada Ahora se van a hartar, ¿por qué? Baby, you take me back, tu te plaza beyond Vamos a subir fotos junto al photolog Tú eres tan cute, vamos a hacer una canción Vamos a subir fotos junto al photolog Tú y yo en photolog Tú y yo en photolog Tú y yo en photolog